7. Así llaman a Leonor en la Academia Militar de Zaragoza. Este jueves se cumplen tres semanas desde que la princesa Leonor ingresó en la Academia Militar de Zaragoza. La hija del rey Felipe VI y la reina Leticia empezó su formación militar el pasado 17 de agosto. 8. Desde entonces ha estado superando el periodo de adaptación hasta que el pasado martes recibió su primer nombramiento. Según fuentes cercanas a la Academia de Zaragoza, la princesa Leonor ha tenido un proceso de adaptación muy plácido. No ha tardado en coger confianza con sus compañeros y compañeras. 9. Y aunque por razones obvias no puede ser una más, pues el trato hacia ella siempre será algo especial, ha logrado que su condición influya demasiado en el día a día. 10. Solo la forma en como la llaman recuerda a los presentes que están ante la futura reina de España. Y es que como a todos los soldados y aspirantes, la llaman por el apellido, Borbón. Aunque en su identificación luzca sus dos apellidos, el de Felipe y el de Leticia, solo se usa su primer apellido para referirse a ella. 10. Mientras tanto, por Real Decreto, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nombramiento, de la princesa de Asturias, Leonor de Borbón y Ortiz, como dama cadete de la Academia General Militar. 10. De acuerdo con lo previsto en al artículo 2, apartado 2, del Real Decreto 173 sobre 2023, de 14 de marzo, por el que se regula la formación y carrera militar de su Alteza Real la princesa de Asturias, el Consejo de Ministros celebrado en el día hoy, 5 de septiembre de 2023, ha nombrado dama cadete de la Academia General Militar a su Alteza Real la princesa de Asturias, doña Leonor de Borbón y Ortiz, una vez finalizada la fase inicial de integración y adaptación a las condiciones de la vida militar, se puede leer en el comunicado oficial del Ministerio de Defensa dirigido por Margarita Robles. A partir de ahora la llamarán dama cadete de Borbón.